Música Al ser campeón de Aragón lo que tienes es que te asegurar la participación porque tienes los mejores de cada uno, entonces con eso no hay problema. El problema ha sido el tiempo, las previsiones eran muy malas, yo creo que hubiéramos tenido 150, 130 escritos seguro, pero bueno, 130 casi que hemos estado, está muy bien. Música 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 Se ha podido ir a ver. Bueno, hoy faltaba alguno de Cañizano ilustre como Luis Ángel Fod, que lo he visto por ahí animando. Y bueno, pues del pueblo el primero y de la general pues no lo sé, hemos hecho lo que hemos podido. Y sí, estaban por aquí mis padres y mis amigos que han venido a pesar del día a animar, que no apetecía mucho salir de casa, era más día de mantita y película. Y se han acercado a animar y se agradece mucho. Antes le decía a mi madre que aunque ya sea mayor me hace ilusión que me vengan a ver y me animen. Un título muy bonito en un día especial, es el día de mi cumpleaños. Y me lo dedico a mi mismo, que creo que es una bonita manera. Una carrera muy bonita, muy atractiva, muy luchada, muy dura por el clima y la verdad que disfrutada. Bueno, ha sido muy dura pero ya está bien, había luchada y todo, ahora es genial. Hemos sufrido yo creo que todas y ahora, bueno, en el vestuario y eso, todo nos ha pasado algo. Un saludo, un abrazo.